Con el objeto de llevar a cabo una depuración del padrón de personas que reciben de autoridades municipales, un apoyo tanto en lo económico como en especie, es que en el curso de la semana están acudiendo a las instalaciones del DIF Saltillo. Las personas que son beneficiadas dio a conocer la presidenta de este organismo. Estamos renovando el padrón de apoyos, de apoyos económicos para nuestros adultos mayores y para las personas con discapacidad. Traemos un padrón más o menos de 3.200 personas, entonces ahorita tenemos que atender a cada uno de ellos para poderlos volver a registrar. Son lineamientos que nos marcan a nosotros por parte de la federación para poder otorgar estos beneficios con toda transparencia y honestidad. La presidenta del DIF Saltillo especificó qué tipos de beneficios reciben los adultos mayores y personas con discapacidad. Se les entrega un apoyo económico que es trimestral, entonces a las personas que están en condiciones de mucha vulnerabilidad. Aquí yo creo que sí es importante hacer una petición a la ciudadanía. Yo sé que todos quisiéramos recibir un apoyo económico. Desafortunadamente, como les comento, tengo 3.200 para repartirlo entre personas con discapacidad, adultos mayores y familias en estado de vulnerabilidad. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.